Muy buenas gente, pues aquí estamos otra vez en otro hermoso episodio de este hermoso juego, después de una misión épica y pues les voy a contar algo interesante que me di cuenta que cuando jugamos la otra misión yo les dije que ya no me tendrían que quedar muchas terminales porque no me acuerdo si llevaba 12 o 13 y pues ya hice mi trabajo de investigación y me metí pues a ver cuántas terminales faltaban nada más por la curiosidad y nada más veo leyendo los títulos de los videos de dónde encontrar las 30 terminales y ahí es donde tú dices a su máquina entonces se me hace que... hay un volador se me hace que esa idea que les dije de que íbamos a agarrar y íbamos a jugar bueno íbamos a agarrar un día y íbamos a pasearnos por toda Mombasa para encontrar todas las terminales si se va a tener que hacer ¿eh? porque creo que estoy a dos o tres misiones de llegar al... este reque de encontrar la... que aparece si encuentro todas las terminales y pues no más no llevo... no llevo ni la mitad al parecer no más tener esta cosa... en la ciudad neta te ayudo un montón, esto está rotísimo muere perro investiguemos si por acá hay algo terminal... no ¿para dónde tengo que ir en primera? todo hacia arriba, hacia la estación... hasta la estación de trenes entonces vamos a echarnos un paseíto lo malo de jugar todo esto es que... no me acuerdo si ya estuve aquí o no, si lo estuviera jugando de seguido si me sabría ya pues por qué parte de la ciudad ya he estado, pero... como lo estoy intervariando entre días entonces si ya... es difícil para mí recordar y ¡holi shit! te sentí, te sentí, perro, te sentí órale, duérmase perdón ingeniero pero te están utilizando y... me lo vas a complicar bueno, no, podría arrollarlos ¡Au! 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 ¡Mala idea! ¡Mala idea! pues los pude arrollar el problema es el vato de lanzagranada el problema es el vato de lanzagranada ya, bye lo siento así de rápido se acabó el ghost de inmediato elija óptica ahí está elegí óptica atención médica libre a ver, recuerdo que una de las últimas terminales literalmente están en el laboratorio final y según yo una vez que entres al laboratorio ya no hay vuelta atrás o sea, ya no puedo seguir explorando la misión porque ya no son misiones de recuerdo como tal sino que son misiones en donde puse el vato ya está actuando interactivamente ¿Dónde estoy? a ver quiero decir por esta plaza siento que no he estado efectivamente ajá, ajá, matatores tiene otro lanzagranadas ¿por qué? ¿por qué todos tienen que tener lanzagranadas? aléjate un poco más del ingeniero por favor para que pierdas el escudo te pueda matar a gusto va a explotar y se va a llevar al jackal levitó a ver, ¿por dónde chingados me fui? porque siento que por donde me fui puede haber cosas así, vatos a ver, de acá de acá vengo para acá me piden ir este cartel hace rato estaba en rojo calma por favor terminal estemos salvados cuándo me alegra volver a verte nada de movimientos bruscos por favor este pelicán no es muy estable que digamos no querría dispararte por accidente Brandy tu pistola reglamentaria desenpunta despacio dije despacio ok, ok ahora tírala por el puente Bien. Debo admitir, Sadie, que te haces la difícil. Seguramente eso te encabrona. Oh, todo lo contrario. Virgil, una ayudadita. Te localicé gracias a tu comunicador. Virgil y tú ya han hablado bastante. Quítatelo. Destrúyelo. ¿Sabes qué he aprendido en todos mis años en la política? ¿Que eres un imbécil? El valor del ascenso. La última vez que nos vimos, Branly me dio un puñetazo. Sigue así y quizás lo repita. Creo que no. Esta vez tengo un subfusil. ¿Ves? He ascendido. Adiós, Branly. Si lo haces, date por muerto. Sadie, con lo lista y guapa que eres, no tienes ni idea de lo que me duele que actúes de forma tan increíblemente estúpida. El arma la tengo yo. Sí, pero yo tengo el camión de basura. Mi nave. Esto es propiedad municipal, Virgil. ¿Qué diablos crees que haces? Ascender. ¡Vaya peste! ¡Vamos! ¡Arriba! No, 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 no. No pienso subir a la parte de atrás de un... Olifant. Considéralo un transporte blindado de personal. Para los que no tienen olfato. Bueno, ya no pueden ir a escuchar una terminal a gusto. Pero qué cagado, le destruyeron su pelican con un camión de basura. Y de paso, le tiraron la basura encima. ¡Cómo joden, eh! ¡Cómo joden! A ver, sigamos en la aventura. Aquí Virgil ya apagó todas las pantallas. Entonces me... Como que me indica que aquí... Y no les... Aquí no hay nada. A ver, vamos a terminar de ver todo este lugar. Esa puerta se puede abrir. La de acá no. Acá no hay letreros. Aquí hay letreros. ¡Ah, su máquina! ¡No! ¡No! Yo creí que no había una granada pegada. Más tarde, esa misma noche. Siguiente terminal. ¡Ven bien, Memo Pasa! Nuestra noble milicia contraataca con fuerza. El enemigo empieza a retirarse. ¡Ah! Creo que voy a vomitar. ¿Eso podría mejorar el olor? ¿Podrías recordarme por qué vamos aquí atrás? Es la forma más segura de llegar al edificio de la ONI. Si nos sentamos en la cabina, seremos blanco fácil. Si dejamos que Virgil nos lleve hasta el edificio de la ONI, el Covenant creerá que somos una máquina inofensiva. Reciclante. Cumple tu parte. Hola. Compañía. Detrás de mí. Por fin. Algo entre los tiros y yo. Supongo que todos tuvimos la misma idea, ¿eh? Me llamo Tomu Berti. Qué gusto conocerlos. ¿Casados, no? ¿Tienen casa? Ah, claro que sí. Pues cuando todo esto acabe, si buscan un nuevo revestimiento cerámico, yo puedo ayudarlos. Tom, cállate. Virgil, comunícame con papá con la radio del olifant. Vaya. Esta chica sí que es difícil. Ah, cielos. No te imaginas cuánto. Sadie, me tenías preocupado. Estoy bien. ¿Y tú? Los combates se extienden, dañando todo tipo de sistemas. Energía, datos. Toda la infraestructura del superintendente está a punto de venirse abajo. Hago lo que puedo, pero... Papá, has hecho un gran trabajo manteniendo a Virgil en marcha. Sadie, no soy yo. Es el Covenant. ¿A qué se referirá? Lo sabremos si encontramos más terminales. El Ghost sigue aquí. Madreado, pero sigue. Entonces, sí. No sé si llevarme un mongoose. O sea, la ventaja de esto es que dispara. El mongoose estará todo reparado, pero no tiene capacidad ofensiva más que atropellarlos. Ah, sí, cierto, carnal. Te dejé vivo. Bueno, vámonos para acá. Y les digo que si ya no encuentro más terminales, haremos un episodio centrado en encontrar las que nos quedan. Y luego ya nos iremos como a la antepenúltima misión donde es donde se puede ver el esterex y encontramos todas las terminales. Dice que tengo un vato acá arriba. Realmente que hay un enemigo aquí. Bueno, le duérmase. Pues, vámonos que es moledeo y vamos a darle esta. Esta siguiente etapa de la ciudad, que va a ser un desmadrito, se me hace. No está tan lejos. O sea, que aquí tiene que estar atascado al menos. A ver, Virgil, ¿pa' dónde? Es un cartel. Lo estoy viendo del lado correcto. Nada más brilla. Ah, Virgil, espérate. Este cartel no me está diciendo nada. Ah, su máquina. Se fue. Paz. Y no murió de la caída, ¿verdad? No. Fug, 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 fug. ¿Dónde estoy? Ah, ok. Por esta puerta podía también pasar, entonces. Tan perdido no ando. Terminales. Zonas terminal. Tres escudos que no se pueden quitar. Pim, 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 pim. Toma, apagado y todo. No terminales. No terminales. No terminales. Allá adelante hay un desmadrito. Se puede flanquear, ¿no? Se puede llegar por el otro lado. La patrulla no es terminal. Cuantallas apagadas. Un bruto. Buenas noches. También qué pésimo, Vigía. ¿Cómo no ves un Goz ahí caminando en media calle? No terminales. Los carteles no indican nada. Esta es la entrada al laboratorio. Vamos, tiros. No me fallen. Allá. Y sí. Lo que busco está por aquí. ¿Tiene armas buenas? No. No, pues encontré 16 terminales. A ver. Ah, no. Eso no es. Es aquí. Tú, 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 tú. Arco 4. Pues sí, 16 terminales. O sea, llevo la mitad. Si bien vi el video o el video me estaba trolleando y no son 30, pero sí he de creer que llevo la mitad. Ahí está la baliza que hay que buscar ahorita, pero hay que ver si no estoy dejando algo aquí porque después de esta misión es la penúltima o la antepenúltima. Entonces, ahí sí vamos a tener que parar el desmadrito y regresarnos para ver eso. Si queremos encontrar todas las terminales y ver ese estere. ¡Ah, caray, a caray! El invisible. Esa es una bobina de fusión, entonces puedo... ¡Ay! ¡Vuelve, vuelve, vuelve, vuelve! ¡Fuck! A ver, con el tino adecuado. ¡Cataplum! Creo que hay una terminal. La escucho. Ya se la saben. Vamos a ver, yo sí quiero saber qué va a pasar con el vato de la cerámica. ¿Por acá adentro? Está ya, eh. Papá, es difícil oírte dentro del Oliphant. ¿Puedes repetirlo? El guardia de plasma provocó un desplome en un centro de datos terciario de Virgil. Evaluaba el daño mediante las cámaras subterráneas cuando... ...qué al Covenant empleando cables. Arreglando interruptores. Espera, ¿el Covenant nos está ayudando? ¡Carajo, maldición! Papá, por fin conocí a los Brutes. No parecían muy amables. No, los del centro de datos no eran Brutes, ni ningún otro Covenant que conozca. Es una nueva especie, Sadie. Y la verdad es que son maravillosos. Tienen una especie de sistema automático de defensa. Mientras no te acerques demasiado... Oye, estoy pensando en voz alta, pero quizás toda esta invasión no sea más que un gran malentendido, ¿eh? ¡Cállate, Tom! Virgil está observando a otro grupo en la estación del metro de Kikoguani. Espera, conectaré la señal de sonido. La primera regla de las ventas, entender exactamente qué necesita el cliente. No lo que quiere, sino lo que necesita, ¿entendiste? Tom, en serio. Cierra la boca. La estación está a oscuras. Cambiaré la cámara térmica. ¡Qué extraño! No hay ningún Brute por ahí. Normalmente no los dejan en paz. Muy bien. Veo a seis de esos nuevos alienígenas flotando en un círculo. Están rodeando a un séptimo, tocándolo con sus tentáculos. Increíble. No creerías lo rápido que pueden mover sus extremidades. Están trabajando. Haciendo algo con los explosivos de la armadura del séptimo alienígena. Kabum. Bueno, pues ahí lo que nos están contando técnicamente es que los vatos ya están conociendo a los ingenieros, que son esas vatos que les dan escudos y explotan. Y dicen que están en la estación Kikoguani, que esa estación es a donde vamos justamente ahorita. La, 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 la... Estoy escuchando un phantom. Vamos a fingir ser uno de ellos. La, 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 la... Busca un cadáver humano y fumígalo a plomazos para que te crean. A ver, vamos a la terminal. Les digo, hacemos esta misión y el siguiente episodio pues va a ser buscando un montón de... Las terminales que nos faltan por la ciudad porque... Después de esta misión ya no podemos pasear por la ciudad porque ya dejan de ser recuerdos. Ya pide ser el punto de vista del Novatos para encontrar al equipo. ¡Sacaremos de aquí! ¡Ay, sufre! Estación Kikoguani Mata a los líderes de escuadrón del Covenant para provocar que los grunts entren en pánico y huyan. Eso en legendario no sirve mucho porque luego se ponen hasta se enojan más. Buk, estación Kikoguani. Cinco horas tras el descenso. Como pueden ver, pues ya estamos a una hora de conectarnos con lo que estaba viviendo el... el novato que despertó seis horas antes del descen... después del descenso. Ya casi llegamos. Déjame, déjame un segundo. ¡Dodge, botiquín! ¿Qué le pasa? Un pulmón perforado. No respira. Mamá, eso que le va a echar sería un gran avance médico si existiera a nuestro tiempo. ¿Mejor? ¿Ahora qué? Los trenes iban bajo tierra a Ciudad Antigua. Encontraremos uno de los túneles y saldremos caminando. ¿Vas a llevarme todo el camino, cariño? Eso pensaba ser. Pero ahora que te sientes mejor... Eso que le echó es bioespuma. ¡La puerta! Ya, Chio, porque literalmente es como de... ¡Ah, me está sangrando! O sea, este vato tiene un pulmón perforado. Le rellenaron el hueco con eso. Espuma bioorgánica que... Pues se comparte con los tejidos, entonces nos infecta y ayuda, pero solo momentáneamente. O sea, no es una solución permanente, es temporal. Sargento, tienes que ver esto. Hay una película que se llama Halo 4 One Unto Dawn, donde también se muestra la bioespuma. Y qué tontería que nada más llueve en un bote, o sea... Yo llevaría mínimo tres por equipo. O que uno tenga el rol de médico y en vez de granadas y armas lleve puros botes de bioespuma en la mochila. La cagamos, ¿verdad? Y como pueden ver, toda la estación Kikogori está delitalmente inundada. Aún no. Esperen aquí. Robaremos ese transporte. ¡Aterriza! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Mickey, ven conmigo! ¿Es algo que muchos no entendían? De hecho, yo tampoco. De vez que... Bueno, esto es algo que no entienden. Y dicen, ah, pues, tiene agüita, pero así es la estación, ¿no? O sea, háganse idea de que la estación esta, con todos los edificios, estamos viendo azoteas de edificios. O sea, este edificio medía como unos 20 pisos y tal vez está bajo agua. Y toda la estación Kikogori era más trabajo aún. O sea, en reportes te decían que podías ver los trenes a lo alto. De la ciudad antigua subterránea. Para que se hagan una idea de lo hondo que literalmente dejaron este lugar. Vamos a usar esta. Vamos a romper ese phantom. Ahorita me cambio la pistolita, nada más. Vamos a masacrar unos. Que no, ¿verdad? Porque, pues, como buen ser humano que somos, no vamos a matar una especie nueva por no comprender su idioma, sino que vamos a entablar un diálogo a ver qué opinan. ¿Sí, no? La primera vez que ves esta misión y masacras ingenieros y luego te enteras de que son esclavos, entonces dices, chale. Y te duelen el alma porque literalmente dices, no, pues maté unos poquitos, unos 100. Es una historia muy curiosa también porque el Covenant no esclaviza a los humanos, sino que los mata. Y no me acuerdo si esto lo conté en Halo Reach. Que es que el primer contacto que tuvo el Covenant... ¡Ah! Que tuvo el Covenant con la humanidad, pues sí fue medio, entre comillas, pacífico. O sea, se encontraron una nave en una colonia. Los humanos, es decir, los humanos hay güey. A ver, ese güey tiene que morir ya. Digo que los humanos encontraron una nave del Covenant, entablaron un diálogo con los profetas. Y sí les dijeron, oigan, pues, ¿qué son ustedes? Y los profetas sí pensaron en entablar un diálogo con esa especie porque si no, pues una especie más al culto. Vamos a ver qué quieren. Y chance. Y los convencemos un poco de, pues, qué es el Gran Viaje y todo eso. Y como son los humanos, créanme, que sí llegaría a creer que muchos se creerían la idea del Gran Viaje y los hubieran apoyado. ¡Ay! ¿Dónde está el que queda? Bueno, ya les sigo contando que el primer entable fue pacífico, entre comillas. Queríamos reconocerse entre ellos, ver qué eran. Y una guía que tienen ellos en su... En el enclave de Fowrunner, que era la nave de verdad de gran caridad. Y les llega de... Bueno, no les llega a decir como tal qué son, pero dicen, ah, esta es una especie, se me llaman humanos, bla, 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 bla. Y cuando están intentando entablar el diálogo, no me acuerdo si es por un brudo o... qué es lo que causa en sí el conflicto, pero hay una matanza, o sea, hay una pelea que no querían que hubiera. Desperdición de sniper. Pero digo, que hay una pelea, matan humanos y vuelven con esa inteligencia artificial y dicen, no, esa especie es muy violenta, o sea, ¿cómo puede ser que esos bárbaros involucionados, porque criticaban nuestra tecnología, son menos evolucionados que los Brutes? Porque ahí dirán lo que sea de los Brutes y sus armas todas feas, pero ya sabían el viaje espacial y tenían también tecnología Fowrunner, así que tenían, entre comillas, trampa. Pero ya la inteligencia artificial les empieza a contar, ¿no? Pues miren, estos vatos que son los humanos eran los encargados de los Fowrunners, lo que ellos consideraban sus dioses. Y les empieza a contar, ¿no? Y ellos eran los elegidos de los... de los Fowrunner para responsabilizarse del manto de responsabilidad. Sí, 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 mata a los pilotos. Ya, ¿no? Les empieza a contar y los profetas se quedan con cara de, no, pues ya la cagamos, ya. Matamos a lo que, técnicamente, a la especie protegida de lo que nosotros consideramos nuestros dioses. Y ahí donde la religión y la política se mezclan y aplican la de, no, 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 a ver, hagamos cuentas de algo. El cover, esto, la enclave, la IA. Sí, sí, sí. Todos los controles de vuelo están en verde. Bueno, morado, pero está lista. Sí, sí, cállate, estoy con el problema. Bien, buscaré un Banshee. Tuve por Dodge y Romeo. ¡Allá voy! Bueno, les digo que he dicho que los profetas se dieron cuenta de que éramos humanos, que la habían cag... Bueno, que éramos los protegidos de sus señores, los Fowrunners, que la habían cagado. Y es donde mezclan la política y la religión y se sacan una pinche idea asa genial. Que es de, no, a ver, los Fowrunners murieron, entre comillas, porque activaron los Halo. Ellos creían que ascendieron al más allá. Si los protegidos eran los humanos, ¿por qué no se los llevaron? Entonces se sacaron la idea de, no, pero a lo mejor sí eran considerados dioses, pero los Fowrunners no quisieron seguir, no quisieron llevarlos con ellos al gran viaje y entonces son demonios. Y es de ahí donde sale la... la típica frase, ¿no?, de el Timon, los demonios. ¡Ah, espérate! ¡Oh, mamá, me hundió! Algo que me gusta mucho de este juego es el Banshee, cómo se maneja. O sea, se queda estático. Creo que es uno de los pocos juegos donde puedes dejar así el Banshee quietecito. Funciona como helicóptero, más que como avión. Por acá hay un easter egg que no sé si buscaron porque no me acuerdo mucho. Que era de que si veía por una señal y había un túnel y me metía bien, podía ver a a Franco Connor acá en traje de baño bailando. Y en la versión remasterizada, no me acuerdo quién era, o creo que estoy confundiendo los nombres, pero en esta versión, que es la de ahí, que es la de la Master Chief Collection, veía al vato trapeando y en la versión original de 360 veías al vato a un vato en traje de baño, no eran el mismo. Pero, pues, no me acuerdo dónde era, entonces, creo que sí, no lo vamos a ver porque, pues, como les digo, no sé dónde chingados eran. ¡Hurra! No mames. Si llegan a meter algo en el Halo... Banshees, vienen por el túnel. En el Halo... Tenemos que ir por ahí. ¿Seis? ¡Destruyanos! Esto me gustaría que hicieran con los Banshees, que se mantuvieran quietos. No estaría tan roto en el online, o sea, estaría roto si no hay nada con lo que lo puedas tirar y, pues, te está flomeando a tierra. Pero, pues, un Lancer Spartan, unos buenos francotiradores y listo, lo tiras y sería más fácil porque está quieto. Sería una idea extra porque los Banshees sí pueden hacer esto. Quedarse quietos en su eje. Vamos a cambiar de Banshee porque nunca viene mal hit con el Banshee al 100. como van raza. No me queda claro si el Banshee puede volar. Según yo, no, o sea, el Banshee, el Phantom, según yo, no lo pueden destruir. Ah, vean, ese está chido que... Esa cosa que está ahí abajo que acaba de reventar. Según las escrituras, la venganza es cabrona. Estas cosas son estaciones de carga para los ingenieros. Aquí en esas... Ay, güey. En esas zonas se podían recargar los escudos, reparar la armadura que tiene que... También eso me disuida porque es un explosivo y recibir curaciones entre eso. Lo malo es que como tenían un montón de bobinas de energía para hacer todas esas funciones, son altamente volátiles y si volaba esa madre a tiempo y no me quedaba hablando, podía destruir el Phantom que estaba abajo de ella. No podremos seguir hasta que abres la fuerza ¿no está haciendo? Ya lo sé, pero no estás viendo la fiesta. Wanshee está maltratando todos los carros nuevos. Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Repito, no estás viendo la fiesta. Vámonos. Ah, ya, ya cállense, ya. Ustedes lo están comprendiendo, chavos. Ustedes creen que es muy fácil bajarse y luego que estos güeyes me plomen desde el aire. Es decir, ¿por qué estos tres chavos están dando escudo entre ellos? Prepárenme, ¿no? Saben que somos panas. Denme vida. ¡Ah! ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonitos espécimenes! La verdad es chido que desde aquí si no haces lo que te incitan a hacer tus amigos de pues, ah, calamares matar, te vas dando cuenta de la naturaleza de estos batas que los violentos no son y no te pueden hacer daño de ningún modo. Te pueden hacer daño explotando, pero en sí no son ellos los que se autoexplotan. Puerta abierta, iré adelante. He recibido. Me seguiremos. Sean libres, amigos. En algún momento naves de la UNSC volarán por aquí y vayan con ellos y díganles que son panas. Sonríen con el puta. A volar, perro. A ver, no, no, no tiene ingenieros abajo. Puedo volarla. Una explosión de esas madres dejan muy perjudicados a los a los phantoms y los tienen abajo rebasteciendo. Y toda una duda que me contestaron era que cada rato veía phantoms y decía ¿qué son esas cosas que andan trayendo por debajo? Puseran esto, estaciones de bobinas de fusión o de carga para cuidar, para rebastecer esas madres. Es un por ahí de antiaéreo. Ah, su madre. Acá hay un ingeniero. Hola, amigo. Ah. Ahí te paso por encima, amigo. No más. ¿Qué están haciendo idiotas? Al ingeniero, no. Miren, miren. Mejor al jackal. Au, au, au. Tal vez si le dispararan a lo que sí es peligroso y no al pobre ingeniero. Ah, no, manches. Nada más vi al grunt y dije ya valió madres. No, man. What the fuck con los puntos de control. Bueno, a ver, rápido, rápido, rápido. Eso es de chinga. Ya no hay amenazas, no hay amenazas volando, volando. Así, compórtense. Los ingenieros son amigos, no comida. Ingenieros vomitos. Puerta abierta, iré adelante. Recibido. No, mejor vayan ustedes, ¿no? Tienen un phantom, tienen más blindaje. No, 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 no Ya aprendí que los vatos que están acá arriba no respetan a la mínima que me pegan y me quitan del camino Ah, qué falso, tenía que haber recibido un chingo de daño Miren qué bonito que eso te puede usar como helicóptero Ah, pero pierde actitud si lo intentas mucho Vamos a cambiar de Banshee porque ya vimos qué pasa si no lo hacemos A ver, hablan aquí Un montón de cruceros en la ruptura donde saltó el profeta Chavos, porfa, concentren prioridades Militarmente están demostrando ser muy mediosos Están disparando al enemigo menos peligroso que literalmente nos está representando peligro En vez de atacar a los abiertamente ofensivos que nos están disparando con plasma No más que su nombre de antiaéreo sí lo representa muy bien Corre amigo, corre, yo te cubro A ver, vamos a ver en chinga porque esta gente es una salvaje Ah, sí, cierto Está atascada No debe tener energía Cruzaré a pie a ver si encuentro un modo de sortearla por el túnel Pero de pura casualidad aquí es donde estaba el easter egg porque Recuerdo este, el letrerito No, no abre, aquí no es Pero si quiero lo que ves ahí arriba Ahí está, super cargados Bueno, el ingeniero está siendo listo Me voy a romper esa pinche torreta Por aquí había una escopeta, yo me acuerdo Así me encanta temblar el pánico entre ustedes Anomale, pegó al jackal Cúbrate, retardo Me gusta que se acerquen De a pinche pollito Mis ojos ¿Dónde corren, cobardes? Nos estábamos divirtiendo bien padre No, 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 no Esto, esto Tengo que dar una muerte digna antes de que explote Ah, no más que quedaba uno ¿Qué tal es esto? No más, invisible el perro Por ser buena persona, por querer que el ingeniero no viviera unos feos últimos minutos A ver, péguense más, péguense más ¡Otro que cae! ¡Otro que cae! ¡Otro que cae! ¡Otro que cae! ¡Toma en todas las mismas! ¡Otro que cae! ¡Otro que cae! Miren, la mayoría de esos son invisibles Pero el ingeniero está ayudando al Ponerles luces de encima Aquí no hay nada Hay que seguir matando a distancia Ya no tengo balas, ¿verdad? No hay nada que me ayude Perdón, amigo, pero Estás perjudicando de un modo muy cabrón No hay nada que me ayude No hay nada que me ayude Toma, a dormir, perro, a dormir A la mecha Ok, es invencible Ya no eres invencible Ahora, otra vez eres invencible Eso no se puede Que se te acabe Que se te acabe Ahora sí, vente Sonríe, hijo de puta Hurra A la madre A ver, ¿dónde está tu martillo? Ya estoy harto A ver, hijo Tú y yo vamos a tener una conversación ¿A dónde vas? ¿Así o te lo explico otra vez? Qué raro Cuando matas a todos No explota O sea que solo explota Cuando el cacique O el líder Se me hace Pues ve que la batalla Está perdida Y lo usa como bomba Qué culero Según yo Esto se abre de aquí Hola, amigo Huye, huye Escóndete Ingeniero, vomita otra vez Vuelvo a decir Cuidadito Y vea que le disparan Al ingeniero, ¿eh, perros? Acá eso sí Eso no tiene nada Ahorita no tiene nada Malo cuando ves A un ingeniero entrar Y que lo explotas Con todo el ingeniero adentro ¡No! ¿Qué están haciendo? Pinche gente asesina Eso que escuché Ya sé qué es Soldados, tengo malas noticias ¿Pienes que ser Los valientes Están caminando? Tenemos un Scar Justo a la salida La mejor misión De la historia Ahorita, ahorita El plan Scar Ahorita Primero Matar a la plebe Ah, ok Olvídenlo El plan Scar Muy importante Entonces Soldados, tengo malas noticias ¿Qué? ¿Quien piensa Poderlo salir De esta ciudad Caminando? Tenemos un Scar Justo a la salida La mejor misión De la historia Ah, es que no mal Es que era el legendario Hace un chingo De daño Ahí está Facilito Eso de atrás Fue un Banshee Ah, miren Otro punto de control Al menos A ver ¿Dónde está el Banshee? Ya que sabemos ¿Qué nos va a joder? Hola, amigo Ya lo sé Ya lo sé Yo jugué Halo 3 Si uno de esos Me llega a dar Se me va a dar Me va a hacer Muchísimo daño A ver Según yo Si hago esto ¡Apérense! Justamente Cuando estoy en una posición Le hago daño La pata Ya estoy harto Ahorita Ahorita Dejen Mato al Banshee Que queda Que lo estuve viendo Y Ahorita van a ver Cómo lo destruye un hombre Nada de volarle A las patas Ni la chingada Ahorita van a ver Au, 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 au Ah, no se baile Ya no había gente ahí Salga a las casas de calamares Eso dolerá Au Nada de las casas de calamares Ahorita van a ver Cómo vuela un Escarabal antigua Esa era parte del plan A ver Ahora sí Ahora sí Van a ver Cómo se hace Ah, hijo de perra Sí, sí, sí Ahorita, ahorita Déjalo sin patas Y dejará de moverte No, güey Eso es de pussies Au A ver Aquí hay óptica Manten detrás de él Y disparale Para arriba Dale a las casas De calamares Eso dolerá Hola, un placer Trae un martillo Trae un martillo ¿Qué hagan los gusanos? Pregunta seria ¿Dónde está mi banshee? Ay, mijito No sé de lo que te va a pasar Con todo gusto Nada más Denme un banshee ¿Ven? Así dice De soy un banshee Un banshee Un escarabnade Ay Dale a las patas Nah, las patas Es de niña Guau ¿Para dónde? ¿Qué agosto? ¿Qué quieren que haga? Dijeron Métete al túnel A este de acá Supongo ¿Qué? 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 Ah, diablos Nos tocó el premio, gordo Acaba con ellos ¿Para qué pasemos? En cadena Mamá, eso es arriesgadísimo Yo me hubiera quedado En el banshee Manténlo estable, Mickey ¿Estás bien? Menos mal que no optamos Por tu primer plan Fíjate en los túneles Los que no están inundados Seguro que están llenos De esos malditos bichos No me metería ahí Ni aunque me lo ordenaras Vamos, Verónica ¿Qué podría ser más importante Que esa nave? Mis órdenes Mickey, da la vuelta Busca dónde aterrizar ¿Por qué? Perdí algo Y ya sé dónde está Eso lo intuye porque O sea, si te preguntas ¿Por qué están inundados Los túneles? Y está chido porque El superintendente Muy sabiamente Cuando empezó la evacuación Más o menos Como lo que pasa en Gears Inunda los túneles Y inunda literalmente Las primeras 20 plantas De todo el subterráneo Ahogando a un montón De bruts y cosas así Retrasando Y la invasión Ahí es donde el vato Lo dice No ma, pues los túneles Están inundados Los túneles O sea, lo que está Alrededor de Mombasa Y dices ¿Por qué Verónica Quiere ir al centro De Mombasa Porque quería ir al centro Y pues ya aquí es donde El book Ya conecta Los cálices Oh, o sea Se me hace que Lo que quería Verónica Eran las Era al superintendente Y el superintendente También estaba evitando Que los bruts Llegaran a él Inundando los túneles Y ya no había espuma Y ya como ven Pues nos vamos a poner Sigue ahí el Orale Ya está reparado Bueno, pues como ven Ahora vamos a seguir La pista de la Capitana ¿Dónde chingadas andamos? Es acá al lado Literalmente Hijo de perra Bueno, digo Es aquí al lado Pero en el siguiente episodio Se me hace que Gran parte de lo que Vamos a hacer es eso Buscar todas las terminales Que nos faltan Y luego entramos A ese lugar Porque Ese lugar donde está La capitana Es donde está el estere Que solo va a aparecer Si tenemos todas Las terminales De la ciudad Así que sin más Hasta aquí Lo vamos a dejar Episodio bonito Muchas muertes Principalmente porque Quería verme chido Haciendo la misión Así que hasta aquí La vamos a dejar Con esta hermosa melodía Ese hermoso piano La 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 león Gracias.